¿Sabe? Echale saborcito nomás y disfrútele con nosotros nomás Así suena ¡Billa! ¡Me entido! Hay bailes tontos recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me da yo Ya que te pise como he madurado Sé que muy tarde me estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que siento A ver, explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas en mí En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú A mí toqué y he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui malo Tú me dejaste, yo no fui malo Que en mi cumpleaños como me ha dañado Tú me dejaste, yo no fui malo Dicho este juez me dejaste derrotado ¡Echale! ¡Más y disfrútela con nosotros nomás! Así suena ¡Billa! ¡Me entido! Hay bailes tontos recordando y nunca paro Siempre lo mismo, solito me da yo Ya que te pise como he madurado Sé que muy tarde me estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que siento y caer Explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas en mí En esta relación Solo tú, solo tú, solo tú A mí toqué y he llorado Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Sabiendo que yo no fui malo Tú me dejaste, yo no fui malo Que en mi cumpleaños como me ha dañado Tú me dejaste, yo no fui malo Dicho este juez me dejaste derrotado ¡Echale! Esto nomás y disfrutela con nosotros nomás Así suena ¡Billa! ¡Me entido!